Antes de empezar, déjenme presentarles a Nancy Lang, mi esposa. Ella asistió a la Universidad de Wisconsin, pero está bien, no hay problema. Y Alexandra Kuczynski-Stevenson, ella asistió a la Universidad de Columbia, pero tampoco importa tanto, y Susan Kuczynski, ella es alumna de la promoción del 2020 aquí en la Universidad de Princeton. No existe universidad que haga más por sus alumnos que sus egresados y que hagan sus egresados por la universidad. Así que quisiera presentar a algunos de los egresados que puedo ver acá, Ricardo Luna, que se graduó en el año 1962. Y cuando llegué a Princeton, comencé a buscar a los peruanos y me dijeron, hay uno. Y era él, el peruano que estaba acá. Y hay otro peruano acá, Carlos Ferreiros, que se graduó en el año 1958. Oh, creo que todavía está durmiendo. Y Rick Marks, quien se graduó en 1954. Rick, ¿dónde estás? Ahí estás. He estado mucho tiempo en el Perú, por eso es que lo consideramos peruano. Y quisiera contarle al decano de la escuela de graduados una anécdota. Cuando yo llegué acá con el fellowship de John Compton, que fue maravilloso, yo llegué en el año 1959. No hice un año de escuela de maestría, sino dos. La razón por la cual uno dice que gradué en el Oxford en 60. Sí, yo me gradué en el año 59. Pero tienes que pagar 21 guineas y te dan el título de maestría, pero tienes que esperarte un año. Por eso es que figura como esa fecha de graduación. En todo caso, llegué acá, necesitaba un poco de dispersión y la banda escuchó que yo era una persona que tocaba la flauta. Así que fui a ver al jefe de la banda y el decano de esa época se enteró y me llamó y me dijo, yo estoy bastante, bastante impresionado. Y le dije, ¿y por qué? ¿Qué he hecho? Que lo ha molestado tanto. En Inglaterra, mad significa que estás loco. Y él explicó que no me estaban dando este premio para ser miembro de la banda, que era la posición más importante de la banda. Es justamente la que me iban a dar a mí, el pícolo, porque ese es ya sea la nariz o la cola del tigre, dependiendo de la formación que se tenga en el momento que se va a tocar. Así que implica mucha práctica ser el pícolo, pero al final no lo hice. Y tuve una gran experiencia acá. Justo me daban el cuarto encima de la arquería en la sala de graduados. Ahí siguen. Recuerdo muy bien mis años acá. Ayer estuve en la Casa Blanca con el presidente Trump y con otras personas que seguramente ustedes han leído en los periódicos. Y empezamos a hablar un poco y él me dijo, tú sabes que es una persona muy diplomática. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? No pareces más de 90, me dijo. No, en realidad me dijo, no pareces más de 60. Así que tuvimos una conversación interesante sobre América Latina. Y justamente ese es el tema que quisiera conversar con ustedes el día de hoy un poco. Como les expliqué, América Latina es muy importante de alguna forma. Nosotros somos 650 millones de personas. Nuestro PBI en el año 2002, cuando yo era ministro de Finanzas, era 1.3 trillones. Hoy es 5.6 trillones. Y la población en ese entonces era 540 mil millones y ahora es 650 mil millones. Entonces sigue siendo un lugar de la tierra donde hay bastante crecimiento. Sin duda tenemos muchos problemas que seguramente ustedes leerán de vez en cuando en la prensa. Pero esto nos enfrenta a grandes desafíos porque el mundo está cambiando. Está cambiando tan rápido que en pocos minutos van a escuchar a Eric Schmidt y seguramente él les va a contar sobre los grandes cambios que está enfrentando el mundo. Y América Latina está justo un poco atrasado en temas de tecnología, por ejemplo. Al mismo tiempo, nosotros tenemos grandes cambios en el mundo. Tenemos ejemplos como Asia, China, que están teniendo un decrecimiento de su población bastante rápido. Europa tiene una población en declive en España, Italia, Grecia y algunos otros países tienen grandes problemas de inmigración, tienen una semirecesión provocada por la crisis financiera. Y en Estados Unidos, bueno, digamos que en Estados Unidos está en medio de grandes cambios y no sabemos cuáles son esos cambios exactamente, pero son cambios que se van a dar sin duda. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Por ejemplo, América Latina, en la medida que podamos hablar de América Latina como una sola entidad, es una región que enfrenta los cambios. Yo fui el jefe de planeamiento político para América Latina, Pablo del Banco Mundial, me llamaban Pablo, en ese no me podían decir Pedro Pablo, así que me llamaban Pablo nomás. Me preguntaban, ¿hay algo como América Latina? Y le dije, sí, no, es como un ensayo para Oxford, ¿no? Para pasar la... Todos hablan el mismo idioma, básicamente tienen la misma religión. Hay un 70% de católicos de confesión y 25% evangélicos. Este es un gran cambio en la región. Ahora, podemos hablar al respecto y la respuesta es que los países no están integrados. Están integrados económicamente, la Alianza del Pacífico, que está comprendido por Chile, Perú, Colombia y México. No hablemos de México porque ese es un lugar bastante grande, pero los otros tres países están bastante integrados desde una perspectiva de comercio y de inversión. Si sumamos Chile, Perú y Colombia, representan 100 mil millones de personas con un PBI de más de un trillón. Entonces, no es un lugar que se deba pasar por alto. Como el presidente Trump me dijo, ¿cuántos habitantes tiene Perú? Bueno, somos 32 millones, es un país de medio, pero nuestra costa es tan larga como Portland, Maine, hasta Miami. Y nuestro territorio representa el tamaño de Alaska. Entonces, eso un poco resume lo que somos y resulta que somos un país más interesante. Por el otro lado, del continente está Brasil con 220 millones de habitantes, que se encuentra inmerso en una crisis enorme y un escándalo que está originado en la corrupción política, desde los contratistas que le pagaban a las partes del gobierno a través de los contratos de Petrobras. Y el resultado ha sido tremendo, no solo en Brasil, sino en toda la región de Sudamérica. En el Perú, el mismo contratista que estaba involucrado en Brasil era el principal contratista en el país. En el país de diferentes obras, puertos privados, ductos de gas, que ahorita no pueden avanzar porque le dijimos al contratista un ratito, que no pueden avanzar porque no pueden avanzar porque no pueden avanzar porque no pueden avanzar. Es una táctica bastante arriesgada porque esto nos conllevaría a ralentizar la economía. En México también hay algunos casos de corrupción, como ustedes saben. Este es el tema principal en la percepción popular de la política en la actualidad. Hay un segundo tema que los periodistas y los demás no hablan mucho, pero deberían hablar sobre este tema. Y este es el tema de la distribución de los servicios públicos y de los ingresos. América Latina en general tiene una pobre distribución de los ingresos. El 40% se corrige, el 10% superior representa el 40% de los ingresos. Y el último 40%, que es una frase que inventé en McNamara, que el último 40% representan el 10% de los ingresos. Entonces existen grandes desequilibrios. Y esto se debe básicamente a la existencia de una pobre prestación de servicios públicos para la mayor parte de la población. En el Perú, 32 mil millones de personas, no tienen agua potable en sus hogares. Si nosotros no tenemos agua potable, entonces no tenemos tampoco un sistema para desagües. Esta es mi prioridad número uno. Sin agua potable, ¿qué significa? No tenemos buena salud. Esto puede permitir la expansión de epidemias. Nancy y yo hace poco estuvimos en el norte del Perú, lo que está enfrentando grandes inundaciones. Es pleno desierto. Pero por los cambios al clima que estamos todos presenciando, hubo grandes inundaciones en las pistas afirmadas. La gente está cruzando sobre el lodo. Pronto vamos a ver dengue, cólera y otras enfermedades. Así que estamos haciendo lo mejor que podamos. La idea es que para finales de mi mandato en el año 2021, hayamos logrado que todas las personas que vivan en zonas urbanas tengan agua y desagüe adecuados. Estamos hablando de muchos millones de dólares, unos 50 mil millones de dólares desde ahora hasta esa fecha. Eso implica una gran organización. Y el tercer gran tema que estamos enfrentando es el comercio mundial. No sé si se han dado cuenta, pero en los últimos tres años, el comercio mundial se ha vuelto mucho más lento como resultado de la crisis financiera. Y luego ha empezado a declinar. Ha comenzado a declinar dos o tres por ciento por año en los últimos dos o tres años. Y la señal más clara es que las grandes transportadoras de productos han quebrado. La empresa coreana está en quiebra y hay muchas dificultades en el comercio. El proteccionismo, que algunos piensan que es la solución, está comenzando a aparecer y va a causar esta mala tendencia que va a ir empeorando las cosas. Esto es un tema a considerar con mucho detenimiento. América Latina, México y Brasil, representan dos tercios de la población, dos tercios del PBI aproximadamente. Pero están creciendo lentamente. Bueno, de hecho Brasil no está creciendo. Más bien está en recesión. Su PBI ha venido retrocediendo a una tasa de 3, 4 por ciento por año en los últimos dos o tres años. Sobre todo por esta crisis de corrupción que han denunciado. México se ha mantenido en una tasa de crecimiento del 2 por ciento. Y uno se preguntaría, ¿por qué crece tan poquito si han implementado grandes reformas? Están al lado de Estados Unidos que está creciendo más o menos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y la tasa de inversión no es tan baja. Y uno se pregunta, pero nadie tiene la respuesta. Yo creo que la respuesta puede ser, no estoy diciendo que es, pero podría ser la falta del Estado de Derecho o el imperio de la ley. Yo creo que estos son temas claves que afectan a toda América Latina, con algunas excepciones como Chile y tal vez Colombia. Entonces, deberíamos enfocarnos no solo en el fortalecimiento de las instituciones, sino también en el imperio de la ley. Y la idea de derecho y economía tiene muchas aplicaciones en América Latina y podría ser algo que nos ayude. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos teniendo en cuenta esta situación? Una de las cosas que yo puedo decirles es que no tenemos mucho tiempo, porque las poblaciones van envejeciendo. Y América Latina, por ser estados de semi-bienestar, han tenido grandes mejoras en la salud pública. A pesar de todo lo que les acabo de decir sobre el Perú, pero debemos señalar que hemos alcanzado grandes logros en la salud pública y han bajado las tasas de natalidad de una manera importante. Esto significa que la población en general va a ser mucho más vieja. En el Perú, solo el 9% de la población está por más de 60 años, pero en 20 años representará entre el 17 y el 18%. En Japón, el 30% de la población tiene más de 60 años. A medida que la población va envejeciendo, solo se puede crecer gracias a la productividad e innovación. No se puede crecer a través de la fuerza de una población más grande y más joven. Ese es el gran desafío que tenemos entre manos. Es un desafío que viene de la mano con la educación. Pero cuando hablo de educación, me refiero a la educación en el sentido más amplio. No solo asistir a las escuelas, sino también me refiero a la formación tecnológica, a la formación técnica, a la investigación científica. Y América Latina en este tema está sumamente atrasada. Nos quedan 15 años, nada más. Si nosotros no logramos avanzar en temas de educación y tecnología y lograr una revolución en este tema en 15 años, simple y llanamente vamos a no desaparecer, pero gradualmente vamos a estancarnos. Yo no creo que esto va a suceder. Yo creo que la gente va a hacerle frente a los retos. Los jóvenes están muy motivados. En el Perú, cuando yo asumí el cargo de ministro de Economía y Financias hace 15, 16 años, 60% de los chicos de esa edad, de la edad universitaria, querían irse del Perú. Hoy en día, creo que solo el 15% estaría dispuesto a irse del país. Ha habido un gran cambio en cuanto a la percepción de la educación en nuestro país. No obstante, los gobiernos tienen que cumplir y entregar resultados. Si solo llega un crecimiento del 0%, simplemente lo sacan. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Tenemos que abrirnos. La sirena de la protección nos lleva a un abismo. No es una buena receta. Yo he participado en el directorio de empresas de acero que son sumamente proteccionistas. Ya no soy miembro de esos directorios, obviamente, ahora. Pero tenemos una plancha de acero que puede costar 400 dólares en el Perú. En Argentina, va a costar 800 dólares. Y en Brasil, igual. Entonces, sus industrias se vuelven poco competitivas. Y ese es un gran reto que tenemos por delante. Esta es una breve introducción para contarles de lo que quiero hacer. Y para concluir, les voy a contar qué quiero hacer en el Perú. Quiero hacer una revolución social. Agua, educación, servicios de salud. Perú tiene un grado de inversión y podemos tomar préstamos a tasas increíbles en Wall Street. Pero 30% de los niños en los Andes tienen malnutrición, TBC y otros. Entonces, nuestro desafío es cambiarlo. La única forma que podemos lograrlo es a través del crecimiento. Porque el dinero tiene que venir de algún lugar. Ahorita, es bien difícil generar crecimiento. Pero creo que lo vamos a lograr si podemos unir al país y que se sumen a nuestras ideas. No es fácil hacerlo porque muchas personas están motivadas por su instinto político de corto plazo. Pero yo creo que sí vamos a poder hacerlo. Me complace de aceptar esta condecoración. He estado tratando de encontrar un libro sobre James Madison. Parece que no era una persona muy carismática. Pero tenía muchas ideas fantásticas. Estoy leyendo la enciclopedia histórica de James Madison. Aunque voy a ir a la librería más tarde a ver si encuentro un buen libro sobre la biografía de James Madison. Señor decano, me acompaña acá para escuchar las preguntas y los comentarios. Le agradezco mucho por permitirme estar aquí el día de hoy. Gracias. 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 Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Hace la mano y Mike Runners se acercará y les dará el micrófono para que formulen su pregunta. Yo soy Sandy Fratchen. Pedro Pablo me conoce como el editor de 1977. Quisiera hacer un poco de publicidad, si me lo permite. En un reciente artículo que citia en McQuinton, una científica política de George Washington y otro autor que también publica en Princeton University Press, menciona que la tasa de crecimiento del Perú ha sido 3.5 por ciento, que está por encima de la tasa de crecimiento de otras economías de América Latina. Mi pregunta es, ¿cómo lo lograron y creen ustedes que lo pueden mantener durante su mandato? ¿Cuáles son los desafíos que usted enfrenta en este tema? Bueno, Sandy, qué gusto verte. Nosotros hemos tenido la oportunidad de intercambiar correos y veo que sigues en muy buen estado. Mi libro sigue siendo utilizado en algunos seminarios. Se llama La democracia peruana bajo estrés económico. Y alguien sugirió que cuando termine mi gobierno debería escribir la versión 2, Perú bajo un estrés económico y político. El Perú ha crecido gracias a las reformas que se hizo en la década de los 90, después del primer gobierno de Alan García, que terminó con hiperinflación y una suerte de problemas. Estas reformas las implementó el gobierno de Fujimori. Como dijo el presidente Trump, ¿qué hay de tus predecesores? Y le dije, bueno, uno está en preso, ese Fujimori, y otro creo que está encaminándose a la cárcel también. Pero las reformas iniciales han sido muy importantes porque estos han permitido abrir la economía. Luego hubo una segunda ola de reformas en la primera década de este siglo, donde nos abrimos a la inversión en infraestructura. Y esto también permitió abrir el sistema bancario. Esta ha sido una segunda ola. Y desde el año 2001, 2002, el Perú ha tenido un crecimiento de 5 o 6 por ciento por año. Actualmente estamos alrededor del 4 por ciento. Y esto se debe en parte a este escándalo de corrupción. Ustedes saben, tenemos estos testigos que se están presentando a la corte y se presentan como colaboradores eficaces con tal de rebajarle las penas. Ayer, en Brasil, uno comenzó a decir que le dio plata acá y al otro, y esto genera grandes escándalos. Tenemos que superar esta situación. Tenemos que limpiarlo. De lo contrario, vamos a tener grandes problemas de crecimiento. Las fuentes de crecimiento son infraestructuras, grandes inversiones. El presidente ayer me preguntó cuál es el tamaño de la carretera en que hubo estos problemas. Bueno, le dije 1.6 millones. Me dijo, wow, qué tal pistas. Sí, tenemos un gasoducto de 6 millones y hemos invertido millones en puertos. Me gustaría invertir mucho más en el agua y en colegios, como ya les he señalado. Y la otra fuente de crecimiento son las nuevas exportaciones, lo que nosotros llamamos la agroindustria, que va desde los mangos, pasando por las uvas, las berries. Nuestras berries son así, de grandes, son las más grandes del mundo. Yo traje las primeras a China hace unos meses y ahora estamos exportando estas blueberries a China. De ahí viene el crecimiento y muchos servicios, como en el caso del aspecto económico. Pero Sandy, creo que podemos seguir avanzando. Tenemos vientos de frente que son internos, porque hay mucha política y esto hace que los inversionistas a veces se sientan un poco más temerosos. El crecimiento se logra a través de la inversión y el grado de inversión en el Perú es el más alto que hay en América Latina en estos momentos. No podemos obviarlo. Si nosotros lo obviamos, nos vamos a quedar estancados. Pero vamos a trabajar en el siguiente libro, en la secuencia de lo que ya se había escrito. Buenas tardes, Eduardo Masú Paredes. Yo soy Eduardo Masú Paredes. Y yo me gradué en el 2016 en Venezuela. Hablando sobre el estrés político, yo creo que ambos conocemos mucho cuál es la situación política de Venezuela. ¿Qué tipo de responsabilidades prevé que los gobiernos de América Latina van a asumir? ¿Qué tipo de responsabilidades tiene la comunidad interamericana? Quisiera hacerle un seguimiento a la reunión con el presidente Trump. ¿Cómo ve las relaciones de Estados Unidos con América Latina? ¿Usted cree que va a cambiar algo respecto a los últimos ocho años del gobierno de Obama? Bueno, Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, en Medio Oriente y otras zonas del mundo. No invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema. Pero en el caso de Venezuela, es un gran problema. Hemos tenido una reunión de líderes latinoamericanos hace poco con el rey de España en Cartagena. Y yo le dije al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, a la señora Delcy, que su gobierno era insostenible y que tenía que dar un paso al costado. Y obviamente ella no lo recibió muy bien. Lo que está sucediendo ahorita es que tenemos que lograr que todos los gobiernos estén a cargo de todo lo que se está realizando. Pero eso es difícil de lograr porque vamos a tener personas que van a Curacao, personas entrando a Colombia, aviones que llegan a sitios bonitos como el Perú. Entonces tenemos que trabajar todos conjuntamente. Es bien difícil lograrlo. Las organizaciones interamericanas como la OETO tienen que trabajar juntos, aunque no tenemos mucho músculo ni podemos hacer mucho al respecto. La forma de hacerle frente al problema es estar dispuestos a ayudar. Y eso es justamente lo que le dije al presidente Trump. Nosotros tenemos que ayudar a través de provisiones de medicina, alimentos y otros. El gobierno actual de Venezuela no está dispuesto a recibir este tipo de ayuda, pero en algún momento va a tener que aceptarlo porque la situación que están enfrentando ahorita no es sostenible. A ver, aquí hay una dama que quiere hacer una pregunta. ¿Alguien arriba? Yo soy investigadora privada y estoy muy preocupada por América que tiene una tasa muy alta de violación contra los menores. Y en Perú estamos presentando, a través de unos congresistas, un cambio al tema de la prescripción sobre las violaciones a los menores. Yo quisiera saber cuál es su punto de vista con respecto a la prescripción en el caso de abuso sexual contra menores en el Perú. Yo creo que lo que está sucediendo es que no hay suficiente educación en los colegios. La gente vive en lugares con muchas personas y por eso es que hay muchos casos de abuso a las jovencitas. Por lo tanto, se debería eliminar cualquier prescripción en el caso de violación a menores. Luego tenemos este caballero, pero me parece que arriba también hay personas que quieren hacer preguntas. Muy buenos días, señor presidente. Yo soy Alan Kulder. Yo gradué en el año 2015. Los felicito por recibir la condecoración de la media Jamestown. El año pasado, el partido Frente Popular recibió la mayoría de las curules en el Congreso y usted quiere hacer algunas reformas como presidente de Perú. ¿Cómo piensa que va a poder implementar estas reformas cuando Fuerza Popular controla el Congreso peruano? Y cuando es la hija de presidente en cárcel, Fujimori tiene su hija que es la que lidera ese partido. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, obviamente no es fácil, pero está funcionando. Lo primero que sucedió es que le dieron la moción de confianza al gabinete. Segundo, nos dieron facultades legislativas que fueron bien definidas. Revitalizar la economía, formalización y ayudar a las pymes, que la mayoría de las pymes existen en Perú. Delitos como el que se acaba de mencionar, reforma del servicio, la policía, la lucha contra la corrupción. Esos representan 111 decretos leyes que han sido publicadas. Como son tantos, la gente todavía no los está digiriendo y no entiende exactamente lo que tienen. Pero tenemos el marco legislativo para poder avanzar. No necesitamos grandes cambios legislativos para poder implementar nuestras medidas. Lo que necesitamos es trabajar con el Congreso y convencerlos que están mejor con una economía creciente y no tanto discutiendo. Esto es siempre un entorno con tensión como el Ministro de Educación que nos fue eliminado hace unos meses por todo este tema de la definición de género que, como ustedes saben, es grande en América Latina. Y es un tema de mucha importancia. Estamos trabajando con esto y la verdad, yo no estoy muy preocupado en este tema. Creo que hubo alguien más arriba, el caballero, sí justo, el que me está saludando, el caballero que me está saludando arriba. Ah, no preguntas de la prensa. Ah, me están señalando que es periodista y que no vamos a tomar preguntas de los periodistas. Usted es prensa, sí. Sí, pero yo no soy prensa, por si acaso. Sí, me estoy sentado en la zona de prensa, pero no soy prensa. Yo soy David Atkinson de la promoción de 1963. Quisiera hacer casi un comentario que Princeton en Perú tiene muchas actividades en temas sociales. Ahora, en cuanto a Venezuela, yo entiendo que hay ciertas organizaciones internacionales como la OEA y otras no son tan fuertes como podrían serlo en la promoción del debido proceso, gobernabilidad, democracia, derechos humanos. ¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos debería, en algunas oportunidades, ha tenido roles más activos en esa área y otras no tantos? ¿Cuál activo cree usted que debe ser Estados Unidos en estos temas actualmente? Bueno, mira, yo tengo a mi ministro de Relaciones Exteriores aquí acompañándolo y él está mirando y prestando mucha atención a lo que voy a decir al respecto. Pero en todo caso, creo que tenemos que manejarnos con guantes de seda y mano dura. Tiene que haber una idea muy clara de lo que estamos tratando de lograr, pero también tiene que ser presentado de una forma muy diplomática. Cuba mantuvo a América Latina separada de Estados Unidos durante décadas. Y ahora, con la apertura de Cuba, esta polarización se ha minimizado mucho. Yo creo que es importante seguir dentro de este camino para evitar una división en dos en las Américas. Creo también que el cambio que vemos en el Brasil, que es el país más grande de lejos, también va a contribuir a una unidad más fuerte entre todos nuestros países. Estados Unidos tiene que tener un rol activo, pero no hiperactivo. Yo creo que esa es la forma que nos va a permitir superar esta situación. Muy buenos días, señor presidente. Yo soy Enrique Ortiz, también soy peruano. Yo me gradué en el año 1961, un tigre, pero me siento más como un jaguar porque yo trabajo en la contribución. Y los peruanos se sienten muy orgullosos de ser orgullosos por diferentes razones. La comida, los antecedentes históricos y muchos otros elementos. Pero últimamente hemos visto huaycos y otras. El turismo es uno de los motores de nuestra economía que tenemos que seguir trabajando. Usted ha prometido seis millones de turistas para el final de su gobierno. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Qué vamos a hacer para alentar el turismo y proteger nuestro medio ambiente? El medio ambiente finalmente siendo uno de los atractivos principales. Nosotros estamos sumamente comprometidos a reducir la deforestación en el Amazonas. Y recibimos mucha ayuda de Noruega, con quien hemos firmado un convenio en el gobierno anterior. Y nos van a dar créditos de carbono por cada hectárea que sea reforestada o en todo caso no deforestada. Además, el gobierno cuenta con un programa que se llama Sierra Azul, en el cual se implementan bosques en la ladera occidental de los Andes, para poder atraer lluvias, porque a medida que van disminuyendo los glaciares, las lluvias van desapareciendo. Si nosotros tenemos un bosque, vamos a poder generar las condiciones para obtener lluvia y prevenir el deshielo de los glaciares. Este es un proyecto ambicioso, queremos tener dos mil hectáreas en la ladera occidental de los Andes. Con respecto al turismo, ahorita recibimos 3.5 millones de turistas, que es el turismo de Islandia con una población de 350 mil personas. Y nosotros tenemos mucho espacio para crecer aún. Y básicamente es un tema de infraestructura. Evitar que todos vayan a Machu Picchu. Y con respecto a llegar al Perú, que es importante en sus aerolínees. Y en términos de llegar al Perú, que es importante en sus aerolínees. Y en términos de llegar al Perú, que es importante en sus aerolínees. Es importante que hay nuevas aerolíneas llegando. Orion Air o una subsidiaria de la misma ha abierto oficinas en el Perú para poder traer turistas de Europa. Y en Amazonas, Siberia, está tratando de traer turistas desde Estados Unidos directamente a Iquitos y no pasando por línea. Existe un plan muy activo y tenemos un grupo de personas muy activo al respecto. Yo creo que sí vamos a poder lograr la cifra que nos hemos plasmado. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy Cindy Yarns y vengo del otro Woodrow Wilson, el de Washington. Tenemos el mismo nombre. Mi pregunta está relacionada con lo que usted ha dicho respecto al proteccionismo y la disminución de exportaciones a China. Ahora que la TPP ha sido esencialmente matada primero por el Congreso y ahora por el presidente Trump, yo me preguntaba si pudiera hacer comentarios sobre los esfuerzos que están realizando otros países que eran signatarios del PPP, incluido el Perú, para resucitar el tratado de alguna manera y posiblemente incluir a China. Efectivamente, existen esfuerzos en curso ahorita para hacer un tratado de APEC y Estados Unidos obviamente está más que bienvenido a sumarse, pero esto incluiría a la India y estas negociaciones ya están en curso. El TPP tenía un defecto que deliberadamente excluía a Estados Unidos y Corea en la primera fase, al menos. Es difícil excluir a China, hay que incluir a China. China tiene su propio sistema de protección y tiene que cambiar como parte de este esfuerzo. Y luego se incorporarán a Australia, Nueva Zelanda, con quienes ya estamos negociando. Así que Perú, me parece, tiene 70 tratados de libre comercio, como yo le dije al presidente Trump ayer. Y Estados Unidos tiene un gran avance con Colombia, Perú y Chile. Cuando uno entra a cualquier farmacia en el Perú, todas las cremas de belleza, las vitaminas, todo viene de Estados Unidos. Yo manejo un Jeep, que es un gran vehículo para el Perú. Estados Unidos entonces tiene un superávit en estas partes del mundo. Estados Unidos no es porque preocuparse en el caso de México, la balanza comercial es negativa para Estados Unidos por el tema del petróleo. Tienen que ver las importaciones de petróleo entre Estados Unidos y México y esto debería corregirse naturalmente. Hola, soy Ann Sherrod, me gradué en el 87. En sus comentarios usted ha dicho claramente que es importante proteger al planeta y hacer frente al cambio climático. Me preguntaba si cree que usted y otros líderes extranjeros pueden tener alguna influencia con respecto al gobierno actual de Estados Unidos para que asuman la responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos en la creación de los problemas climáticos y el rol que nos toca jugar. Bueno, nosotros somos muy pequeños con respecto a Estados Unidos en cuanto a la creación de la contaminación, nosotros representamos el 0.000 y varios ceros por ciento. No sé qué tipo de influencia podamos tener, pero tenemos sí una injerencia política y obviamente apoyamos la COP 20 que se celebró en el Perú, COP 21 que se celebró en París y vamos a apoyar la siguiente COP en cambio climático. Y al final, si todos estamos diciendo lo mismo, va a tener que tener algún impacto. Yo tengo muchas esperanzas de que esto suceda, pero es simple y llanamente una esperanza. Definitivamente nosotros haremos nuestros mejores esfuerzos. ¿El Caballero de Blanco hace rato será el último? No. Oh, no. Yo soy Brian de la promoción de la clase. Usted es un graduado de Princeton con mucha experiencia en Estados Unidos y el Perú y yo me describiría casi igual que usted. Nosotros estamos al servicio de toda la humanidad y quisiera que nos cuente cuál es el rol de Princeton en hacerle frente a los retos que enfrenta Princeton, el Perú y el mundo. Sí, Princeton es una escuela líder en el mundo. Además de tener el mayor contribución de grandes líderes al mundo, también tiene gran intelecto y mucho impulso. Y me complace mucho que la promoción del 77 tenga un programa en el Perú, la promoción del año 63 también. Estamos muy complacidos de todo ello. Estas escuelas de élite, yo sé que no deberías decirlo así, pero bueno, estas escuelas tienen un rol real que cumplir en el mundo. Sobre todo ahora que hay tantos alumnos asiáticos en estas universidades y luego regresan a sus países como China y otros y se llevan todas estas nuevas ideas a sus países. Yo creo que es muy positivo. Las personas dicen que las escuelas de élite van a desaparecer y todos los cursos van a ser en línea. Esto es algo que voy a tener que conversar con el rector de la universidad en algún momento, pero yo pienso que las universidades como Princeton tienen un rol importante. En el Perú, a mí me gustaría empezar una nueva iniciativa que consistiría en lo que hizo Gran Bretaña con esto de las universidades abiertas. Existen muchas escuelas privadas que en realidad no cumplen. Si nosotros a través del estado o a través de un grupo privado pudiéramos organizar un sistema educativo accesible de calidad, creo que sería muy positivo. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Hola, yo soy David Kasser. Yo me gradué en el 65, lo conocí hace 11 años cuando estaba en mi semirretiro. Estaba visitando un programa en Lima para darle consejos a las autoridades de transporte sobre sus problemas de movilidad y transporte. Y sobre todo, sobre el sistema de transporte rápido de buses. Quisiera agradecerle al invitarme a su casa para tomar lunch ese día, pero quisiera saber cuál es la situación. Si alguien cree que en la Ruta 1 hay tráfico acá, váyanse a Lima y van a ver lo que es el tráfico. Si recuerdo bien, viajar 20 millas en Lima tomó más de una hora. ¿Cómo ha avanzado esto? Bueno, creo que ha habido algún avance. Lima, la ciudad de Lima, tiene 11 millones de habitantes, tiene más de un millón de vehículos, que en realidad no es tanto. Pero el actual alcalde y su predecesor, la alcaldesa, empezaron un sistema que llaman buses metropolitanos, que son buses a gas y como en Colombia tienen una ruta especial y las combis están siendo retiradas y se están convirtiendo en chatarra. Pero necesitamos ir más allá que eso. Por ejemplo, Lima tiene 1500 intersecciones principales sin semáforo. Entonces podríamos empezar por eso. Y yo estoy haciendo algo, al menos lo anuncié. Lo que quiero es un tren de barrio que se basa en el sistema de Tokio y de Japón, que se llama JR. No son trenes balas, sino más bien trenes locales que pueden cubrir hasta 150 millas al norte de Lima y hacia el sur. Y así abrir nuevas áreas planas que pueden ir desarrollándose en vez de que la gente vive en los cerros, en las rocas, donde no se puede tender tuberías para agua y desagüe, etc. Espero que este concepto vaya teniendo éxito. Bueno, de hecho, hay varias empresas que ya están dispuestas a incursionar en ellas a través de iniciativa privada. Se le paga un pequeño subsidio por viaje. Estamos todavía en infancia en este tema, pero estamos creciendo rápidamente. Creo que en poco tiempo hemos pasado de tres años a diez. Tenemos que llegar a dieciocho. Muchas gracias por la ayuda que usted nos brindó en su oportunidad. Demole las gracias al presidente Kuczynski y felicitémoslo una vez más. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Lógico y felicitálogo. El Perú. Espiration y felicitata.